Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la provincia de San Juan, señor Vicegobernador, señor Intendente, diputado Tomás, diputados y diputadas que siempre me acompañaron y que acompañaron este proyecto nacional desde sus bancas. Que permitió que el país, esta Argentina, sí, mi amor, presidenta, tu presidenta, tu presidenta, linda. Les decía que permitió transformar este país. Porque José Luis recién hablaba de la transformación de San Juan. Y yo vi la transformación de San Juan porque conocí la transformación y la San Juan que estaba por allá por el 2001, el 2002, cuando muchas veces sentimos y vivimos claramente la sensación de que el país parecía que se nos diluía entre las manos y donde también se había instalado un sentido común como que las provincias o determinadas provincias eran inviables. Que solamente el centro del país o allá en el sur porque teníamos petróleo y gas podíamos sobrevivir. Que en LEA y en LOA prácticamente no tenían futuro. Hablaban inclusive de juntar cuatro o cinco provincias. ¿Te acordás, Flaco? En una sola administración. Como si uno pudiera juntar cuatro o cinco familias a vivir todas juntas porque decimos que esta familia es inviable. Y pensaba en todo eso y en todas las cosas que hemos vivido en estos años. Años difíciles. Años duros. A él que le tocó asumir con apenas un 22% de los votos. Y pensaba en todo lo que pasamos desde aquella reunión en el Mar del Plata cuando dijo no al Alca con otros compañeros de la patria grande. Y miraba... Porque algunos lo vieron tal vez es como una gesta épica o histórica pero hay cosas que tienen resultados prácticos viables y concretos. Miraba el otro día un noticiero un noticiero suramericano donde contaba lo que estaba pasando con los agricultores y los productores de una nación hermana producto de libres tratados de libre comercio que finalmente terminan ahogando las economías regionales y destruyendo toda posibilidad de crecimiento y desarrollo. Y me acuerdo de su terquedad de su orgullosa terquedad y dignidad nacional para defender los intereses de los argentinos contra viento y marea e inclusive también contra otros grupos económicos o mediáticos que denostaban acicateaban y que cada vez curiosamente cuanto más crecíamos y nos desarrollábamos más nos pegan y nos atacan. Y digo que esto que estamos haciendo y aquí que hemos venido a hacer a San Juan hemos podido inaugurar una de las tantísimas obras más de 100 obras que hemos hecho en las 48 universidades nacionales públicas y gratuitas como lo estamos haciendo hoy en la Universidad Nacional de San Juan que están inaugurando este instituto modernísimo de líneas de alta tensión de más de 500 kilovatios hemos construido José Luis en estos 10 años más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kilovatios ni que hablar de la línea NEA-NOA ni que hablar de la línea Comahue Cuyo y Cuyo-San Juan de la que llega también a San Luis y Córdoba porque hemos transformado el concepto energético unitario y centralista que tenía el país donde todos los recursos naturales de nuestra Patagonia por ejemplo del Chocón de tu provincia Parrilli de Neuquén o de Santa Cruz en el gas en el petróleo todo convergía en gasoductos oleoductos líneas de alta tensión todos hacia el puerto de Buenos Aires mientras el país estaba desconectado José Luis hemos conectado interconectado al sistema eléctrico nacional 10 provincias argentinas y toda la Patagonia Sur hace pocos días hace pocos días tuve la inmensa alegría de que el sistema interconectado eléctrico nacional llegara a Santa Cruz a Río Gallegos Néstor lo había empezado desde Choel hecho él hasta ahí llegaba la línea de 500 de Choel hecho él la llevó a Puerto Madryn de Puerto Madryn a Pico Truncado ya me tocó inaugurar a mí como presidenta Pico Truncado y ahora me tocó inaugurar mi segundo mandato de Pico Truncado hasta Río Gallegos en la segunda provincia más extensa en longitud después de la provincia de Buenos Aires de la Quiaca hasta el extremo sur del continente la Argentina conectada y además con todas las conexiones e interconexiones entre provincias hemos transformado como les decía ese sistema unitario eléctrico nacional en un sistema eléctrico anillado federal donde se conectan todas las provincias argentinas y se permite el desarrollo porque sin energía no hay desarrollo por eso hoy también estamos firmando aquí este gasoducto que va a duplicar el transporte de gas con una obra de más de 296 millones de pesos exactamente es lo que ha firmado el ingeniero Pronsato con el gobernador de la provincia de San Juan en este convenio y yo lo escuchaba al ingeniero de la escuela de alta tensión si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho esta escuela de alta tensión no estaría tampoco estaría en las nueve nuevas universidades nacionales que hemos creado y esta presencia que también vuelve a recuperar lo que Argentina alguna vez fue y hoy vuelve hacer una señal una llama a la cual se dirigen todos los estudiantes de la patria grande este ecuatoriano estudiando aquí en la universidad nacional de San Juan revive nuestras mejores tradiciones universitarias las de la reforma del 18 la de la universidad pública y gratuita decretada por el general Perón y que permite calificar otros recursos humanos y tener uno de los niveles educativos más altos de todo el continente también la industria representada en este caso por un inversor extranjero importante Vicunia uno de los principales productores de denim esa tela que se usan en el jean aquí produciendo gabardina y duplicando la producción y también más inversión porque van a producir también denim aquí en San Juan pasando de 90 a 360 operarios también con financiamiento del Estado Nacional en los préstamos del Bicentenario inaugurando esta moderna escuela también en la provincia de Buenos Aires en San Nicolás bueno lo vamos a hacer también pero quiero decirles algo me gusta todo lo que es progreso el desarrollo ustedes saben soy una enamorada de la ciencia y la tecnología creo que la innovación y la tecnología son los que van a marcar la segunda etapa que viene después de esta década porque esta fue la década del crecimiento pero ahora tiene que venir la década del desarrollo que es la de la consolidación y la profundización con innovación tecnológica con calificación para todo el país articulando el país en su desarrollo un país donde podamos visualizar claramente las ventajas comparativas y competitivas de cada región y allí donde identifiquemos los nichos más interesantes allí radicar la inversión la tecnología la infraestructura esta es la segunda parte pero saben que antes tenemos que completar y también pasar por la primera etapa la del crecimiento y a qué me quería referir recién a ese conmovedor video que vimos de la gente de los que aquí me acompañan hombres y mujeres de carne y hueso no son actores contratados para hacer una propaganda no son no son hombres y mujeres no son hombres y mujeres de mentira de promesas no les estamos prometiendo que mañana van a salir de la villa hoy le estamos entregando las casas para que salgan definitivamente de la villa 36 familias y saben qué me conmovió esa madre con el chiquito en brazos Dios mío cuántas cosas todavía tenemos que hacer en la argentina porque todavía tenemos mujeres que se conmueven porque entran a una casa que es suya y pueden abrir una canilla y sale agua potable esto esto a algunos le puede parecer poco pero solamente los que no tienen agua potable solamente los que tienen que bañarse adentro de un tacho pueden saber lo que significa tener una casa digna con agua potable con agua caliente abrir la ducha y que salga agua caliente otros lo han tenido toda la vida y bienvenido y qué suerte que tuvieron pero los que lo tuvieron toda la vida tienen que saber que hay otros que todavía no lo tienen y que por eso que todavía no lo tienen tenemos que seguir trabajando paralelamente a la Argentina del desarrollo con la Argentina del crecimiento van a convivir las dos van a convivir las dos yo cuando escucho hablar de proyecto tal de tales cosas como si esto fuera un tablero donde un arquitecto proyecta con escuadra transportador y con paz la vida no es así la gestión menos y el país todavía menos tenemos que convivir simultáneamente con un país que en muchas zonas tiene un alto desarrollo que ha logrado localizar allí industrias tecnología y convivir al mismo tiempo con otro país que todavía está en la etapa del crecimiento y que necesitamos apuntalarlo con inversión con apoyo del Estado Nacional y con presencia para que siga eso lo demás y esto lo sabemos esto lo sabemos los que hemos tenido la responsabilidad de hacernos cargos de lo que yo denomino lo que era el gran balurdo nacional porque esto no era un país era un balurdo cuando lo resumimos como era San Juan también y tantas otras provincias entonces necesitamos entender que conviven estas dos argentinas y tenemos que poder articularlas para esta década del crecimiento que es la del presente pero que es la que nos permite pensar el futuro si vos no tenés a la gente con agua potable con cloacas con trabajo registrado con educación con universidad con salud con vivienda no podés pensar en el futuro hoy tenemos futuro porque hemos construido en la década este presente que es hoy San Juan y la Argentina y este convenio mirá vos ¿no? para que se entienda bien lo que estoy hablando también aquí en San Juan estamos entregándoles a ellos una casa con agua potable y al mismo tiempo estamos firmando un convenio para el desarrollo de una fábrica de paneles de energía alternativa fotovoltaica energía de paneles solares de la piedra como decía el flaco recién de la piedra de la piedra del cuarzo sacar luego de allí la plaqueta armar la plaqueta en los grandes bastidores es una suerte de bastidor de madera donde se colocan las placas te voy a contar algo en Chaltén en el Chaltén ese pueblo que está ahí en la frontera con Chile que es una maravilla de la naturaleza en la provincia de Santa Cruz a 200 kilómetros más o menos kilómetros más kilómetros menos del Calafate vamos a inaugurar en unos días más YPF inaugura nuestra YPF recuperada nuestra YPF recuperada que hoy nuestra YPF recuperada que está haciendo los módulos especiales para esas regiones muy alejadas muy muy alejadas donde no puede haber estaciones de servicio porque no son rentables pasa un auto cada tanto son pocos los habitantes son los módulos sociales de provisión de combustible y saben como está en el medio del campo cómo se alimentan con paneles solares Flaco vamos a inaugurar en mi provincia un dispositivo de estos con paneles solares miren las inmensas posibilidades que tenemos y tenemos tenemos que trabajar también tenemos que trabajar también para que las energías alternativas sean verdaderamente competitivas en su precio también tenemos que trabajar mucho en eso porque para poder imponer esas energías alternativas no contaminantes tenemos que hacerlas competitivas también en precio para que tengan viabilidad y hablaba de YPF hablaba de YPF de nuestra planta recuperada y estaba viendo hoy lo publiqué en mi cuenta de Twitter ustedes saben que hace unos meses hubo una terrible inundación en la plata se produjo un incendio en la destilería y se quemó toda la vieja planta de coque una vieja planta de coque allí estaba hoy mirando los inmensos aparatos tubos gigantes estamos haciendo ya como lo habíamos prometido hace tres meses levantando la nueva planta de coque que nos va a permitir generar 600 millones más de litros de combustible para todos los argentinos en nuestra empresa petrolera de bandera recuperada en un ejercicio de soberanía hidrocarburífera y digo que estas recuperaciones también son imprescindibles no hay ningún país en el mundo que se haya desprendido de los resortes básicos de la economía como pueden ser los energéticos y crecer por eso creo que este inmenso esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y que se hace con recursos con recursos económicos con recursos económicos productos de la buena recaudación y hay buena recaudación porque hay actividad económica si no hay actividad económica no se recaudan impuestos y si no se recaudan impuestos el Estado no puede hacer nada y quiero hablar un poquito de eso y de lo que está pasando también en la primera potencia del mundo donde no le aprueban el presupuesto al presidente bueno es nota en todos los diarios del mundo Estados Unidos paralizado por la falta de presupuesto a mí ya me lo hicieron en el 2010 cuando la Argentina no tuvo presupuesto porque no teníamos las manos suficientes en el Congreso las cosas se complicaron pero igual las sacamos adelante pero les puedo asegurar es mucho más fácil y es mucho mejor cuando todos los hombres y mujeres entienden que un gobierno y sobre todo un gobierno porque yo me puedo parar acá hoy frente a todos los sanjuaninos para decirles que jamás ni como senadora ni como diputada y mucho menos como presidenta envío un proyecto al parlamento del cual se tenga que avergonzar a algún sanjuanino o algún argentino porque le quité el derecho a alguien o le cercené algo a alguien al contrario cada vez cada vez que hemos enviado proyectos al parlamento ha sido para dar derechos para ampliar derechos para recuperar las AFJP para darle movilidad jubilatoria para generar los instrumentos que nos permitan el crecimiento y esto lo hacemos con presupuesto y ayer escuchaba una frase del presidente de los Estados Unidos refiriéndose a la oposición al poder legislativo de su país a la oposición de su país y decía algo que me no sé si me dio ganas de ponerme a reír o a llorar pero dijo textualmente quieren llevar a Estados Unidos al default y yo digo el poder legislativo una parte de Estados Unidos aparentemente quiere llevar según lo dice el propio presidente al default y digo yo un sector del poder judicial también de ese país quiere llevar a la Argentina al default y no nos quieren permitir pagar la deuda bueno nosotros tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados tal cual lo dije y la Argentina va a hacer honor a lo que se comprometió pero miren lo que son las cosas miren lo que son las cosas a veces es como que Dios quisiera poner la mano sobre las realidades para que algunos adviertan que no es bueno que a ningún país le vaya mal en el mundo del mismo modo que todos los argentinos deberíamos advertir y comprender que no es bueno que a ningún gobierno y que a ningún otro argentino le vaya mal porque cuando le va mal a un argentino y a otro y a otro finalmente nos termina yendo mal a todos y si le va mal al gobierno nacional o al gobierno provincial también le va a ir mal a los sanjuaninos y a los argentinos pero hay algunos que parecen no entenderlo y entonces el tema es lo que decías vos hoy José Luis lo que le pasaba a los sanjuaninos antes de esta década ganada eran los sanjuaninos del no de la negación del mirar para adentro y es cierto cuando uno se mira para adentro hay oscuridad en cambio cuando uno puede correr la cortina que muchas veces te ponen la cortina adelante de los ojos para que no veas cuando sos capaz con tus manos de correr la cortina y abrir la ventana vas a ver siempre el sol y si estás en sanjuan todavía más más sol y eso es lo que necesitamos correr cortinas correr velos para poder ver con claridad la patria para poder ver con claridad lo que hemos logrado en estos años los argentinos ya no pertenece a un sector político esta década ganada le pertenece a los argentinos y miren si es así que hasta tenemos un ecuatoriano estudiando en una universidad nacional no le preguntamos ni siquiera si es argentino o no miren si le habremos ganado para todos que todos tienen la oportunidad de una escuela la oportunidad de la universidad la oportunidad de trabajo y lo que usted me decía recién para no hacerme la osa dijera nunca me hago la osa ni me la pienso hacer tampoco siempre me hago cargo de todo de lo bueno y de lo malo nadie tiene todo bueno o todo malo quiero decirle que no tenga dudas que vamos a acudir en ayuda de los productores sanjuaninos como siempre lo hemos hecho en todas las provincias y en todas las regiones que han tenido dificultades no lo dude señor gobernador y no lo dude ningún productor sanjuanino simplemente para finalizar agradecerles a todos yo también los quiero mucho yo también los quiero mucho agradecerles a todos a los miles y miles de jóvenes que vi acá adentro en la calle también que hemos incorporado a la política yo digo que cada joven José Luis que incorporamos a la política vos y yo que hemos sido militantes de jóvenes es un joven que le arrancamos a cualquier otra cosa que anda por ahí por la calle esto es muy importante también que todos lo comprendan jóvenes que están en tareas sociales políticas religiosas en el barrio culturales artísticas haciendo algo haciendo algo no solamente para uno porque esta es otra cosa que también tenemos que entender la patria es el otro y tenemos necesidad de entender que vamos a ser mejores si somos capaces no solamente de mirar lo que nos falta a nosotros sino lo que le falta al otro siempre siempre va a haber uno que le falte algo más de lo que vos tenés y es de buen cristiano extender la mano y esto es lo que hemos hecho en estos 10 años maravillosos y vamos a seguir trabajando para que todos puedan acceder a una vivienda para que todos tengan escuelas para que todos tengan universidad para que todos tengan trabajo hay que seguir haciendo y consolidando el crecimiento incorporando el desarrollo de esta Argentina que ha cambiado para siempre que es necesario también el compromiso de sus ciudadanos yo les pido yo les pido especialmente a todos y cada uno de los sanjuaninos que nos ayuden que me ayuden y nos ayuden a seguir trabajando porque esto solo no se hace miren hay un mundo hay un mundo complicado hay un mundo complejo hay un mundo difícil y hoy más que nunca necesitamos la unidad de todos los argentinos encaminados en la dirección del crecimiento y el desarrollo nacional para que todo esto que hemos construido no se desperdicie y lo digo porque hemos vivido también otras épocas hubo una época que en la Argentina ya por los años 50 supo ser la primera industria en toda Latinoamérica el primer país con desarrollo industrial con mayor desarrollo social y luego pasaron las cosas que pasaron que no vale mencionarlas pero que es bueno recordarlas para que nunca más nadie vuelva a corrernos la cortina y sigamos mirando para adentro en lugar de mirar hacia afuera donde está brillando el sol hace más de una década muchas gracias San Juan porque siga brillando el sol para San Juan y para toda la Argentina muchísimas gracias a todos los quiero mucho